El equipo de Pentlaton Militar de las Fuerzas Armadas de Colombia es referente para el mundo. Prueba de ello es que en las competencias realizadas en el 2013 en Brasil, ganó la categoría en relevos. Acompañamos al equipo en uno de los entrenamientos preparatorios para el campeonato mundial que acaba de terminar en Corea. A sus marcas. Estos hombres han ubicado el nombre de Colombia y de las Fuerzas Armadas en lo más alto de los podios de las competencias de Pentlaton Militar en el mundo. Lo más bonito que uno puede traerle a su país y quedar satisfactoriamente de que ha hecho un buen trabajo por Colombia y por la institución. Han recorrido varias millas con el uniforme puesto. El logro que más los llena de orgullo es el ser reconocidos a nivel mundial como los campeones en la categoría de relevos. El orgullo que yo me ha llevado, el único orgullo que me ha llevado en los siete años que llevo de ser campeón en Brasil, me sentí muy orgulloso de ser un gran deportista. Pero para conseguir estos importantes resultados para el país, han tenido que formar sus piernas, brazos y músculos durante varios años. Sus entrenamientos inician con pala en mano, pues deben ayudar a labrar un poco el lugar en el que caerán. Es muy importante aflojar las caídas, muy importante para evitar muchas lesiones. Asegurado el terreno, se disponen ahora para estirar extremidades y calentar el cuerpo. Detrás de la preparación de este grupo de deportistas está una delegación brasilera que conoce el potencial de Colombia y ha estado tras sus triunfos desde hace nueve años. Y a partir de ahí, de 2005, yo soy la sexta generación de militares brasileños que viene acá, un oficial con un suboficial, para ser entrenador de la selección colombiana. El método del mayor race para romper marcas es establecer las propias durante los ensayos. La primera pista fue 1.40, 100%. Hasta donde llegue, 1.40, ellos pitan. Paramos. Ahora sigue 1.20 hasta donde lleguemos. Con este mecanismo, como si estuvieran compitiendo cada día, es que han logrado ser los mejores en los cuatro tramos que conforman la prueba de relevos. Vámonos, 20 de tramo, 30 segundos de tramo, muy bien. Exhaustos cuentan con algunos minutos para reponerse y continuar. Parar nunca es una opción. Además de los ejercicios en pista, en el pentatlón militar también se realizan ejercicios de tiro, lanzamiento, de granadas y natación. Esta última consiste en recorrer 50 metros, superando cuatro obstáculos. Por sus venas corre sangre militar y de deportista. Saben que esa es una combinación que los lleva a estar agradecidos y a dar más cada día. Digamos como dice el libro, la urbanidad de Carreño. Si tú fuiste buen hijo y escuchaste los consejos de tus padres, eso vas a hacer tú el día de mañana y hacia el futuro. Y eso vas a proyectar a las personas que a tú muy bien le puedas servir y que Dios te va a recompensar eso. Y es que aunque ellos se encargan de hacer patria con el deporte, no olvidan a esos soldados que se esfuerzan en el campo de batalla. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos los combatientes de nuestras Fuerzas Armadas. Que tengan fe y esperanza que estamos lográndolo desde acá del deporte. También estamos haciendo lo máximo para que nuestro ejército y nuestro país quede bien en alto en donde quiera que vayamos a representarlos. Apoyados por la Federación Colombiana Deportiva Militar, continuarán llenando a las fuerzas militares de triunfos y de alegrías. Y harán que suene el himno nacional en tierras lejanas. ¡Colombia! ¡Colombia!